¡Estamos en Block Dash infinito! ¿Eres capaz de llegar al nivel 100, hermano pequeño, Makimaki? Yo soy capaz de llegar al nivel 3.000 tequendos Sí, pues menos hablar y más demostrar, chicos Y es que hoy tenemos un mega reto Estaremos solos, Makimaki y yo, en la partida No podemos pegarnos puños, ni trabetas, ni bananazos, ni hacernos la puñeta Tenemos que hacer juego limpio Y el que llegue primero al nivel 100, ganará Y el otro tendrá que darle 10.000 pavos de Fortnite con el código tequendo 10.000 gemas de StumbleGuys con el código tequendo Que ya va a salir el código tequendo en la tienda, chicos Comentadme si lo ponéis Y 10.000 gemas de otro juego que quiera Una auténtica locura Pero yo nunca he llegado al nivel 100 Y hoy, en este vídeo, voy a conseguirlo, Makimaki Y tú no ¡Eh! ¿Qué hemos dicho? Que no valía hacer cosas raras Juego limpio El abrazo no lo has dicho Habías dicho pulio, parada y parada Vale, chicos, quiero que todos vosotros ahora pongáis en los comentarios A qué nivel habéis llegado vosotros como máximo en este juego No hagáis trampas Si habéis llegado al 10 Ponen tequendo, yo he llegado al 10 Si habéis llegado al 20 Tequendo, yo he llegado al 20 Si habéis llegado al 50 Tequendo al 50 Al 100 Al 100 Tequendo Quiero leeros a todos los que juguéis StumbleGuys en los comentarios Que me pongáis el nivel de vuestra calidad en Block Dash infinito Y bueno, hay otra cosa que aún no he explicado Y es que por cada vez que uno se elimine Va a perder una vida Y cada vida que pierda Tendrá que ir bajando la categoría de la skin Como veis, hemos empezado con skins especiales Yo, el diamante, banana Y Makimaki, el conejo mareado de oro Pues el que se elimine primero Tendrá que bajar un nivel de skin Y pasar de skin especial A skin legendaria Y luego de legendaria A épica Y luego a rara Hasta llegar a común Y eliminarse Makimaki Uy, que te lías, eh Que no hemos llegado ni al 20 Makimaki Ya estás en problemas Me he quedado aquí Estoy en problemas Estoy quedando en el 17 Ya me das problemas a mí Se está complicando Uy, buah Uopale ¡No! ¿Por qué no he llegado? ¿Por qué no me ha salido el truco? ¿Por qué no me ha salido el truco? ¡No! Porque yo he llegado al nivel 20 Y tú no pierdes un nivel ¡Ah! Voy a perder una vida, chicos Voy a bajar de categoría Ahora tengo que ir y pasar De skin especial A skin legendaria Pierdo la banana Y tengo que venir a una de estas, ¿no? A ver, especial, especial, especial ¡No! Tengo que... Vale, pues voy a coger mi mejor skin legendaria Que es Tantatán ¿Estás preparado, Makimaki? Para la mejor skin legendaria del juego ¡Vale, sí! ¡La tengo! Y ahora sí Te voy a invitar, Makimaki Y vamos a por la siguiente ronda 1-0 ¡Me las pagarás! No podrás contra mí, macanatas Métete ya Ya te he invitado Y ahora sí Que empiece la segunda ronda Aquí no es lo importante No es cómo empiezas Sino cómo acaba Pero yo te he visto He hecho lo mismo que tú Y a mí no me ha salido ¿Por qué? Porque yo soy un profesional Vale, chicos Ahora lo que tengo que hacer Es descalificar su conejo Y conseguir eliminarle Vete pensando ya En tu siguiente skin De otro color Porque la vas a perder Maldito ratón Maldito ratón Maldito ratón Máquimacoso Hola El oso amoroso El dinamitrón no se puede Porque el dinamitrón es especial Hola Dice ¿Eh? ¿Por qué me mandas mensajes? Ahí me digo Vale Ole 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 Me pareció esto verde Con todo ¡Eh, eh, eh! Están tiquitos los pies, eh Están tiquitos los pies, eh Y te estoy viendo Oso pedoso ¡Eh! A que te caes por chulo Me ha dicho que no varía a hacer puños Ni nada Yo a ti no te he hecho ningún puño Lo estoy haciendo al aire Al aire, sí, claro Y si yo paso por ahí Pues me has dado, ¿no? Tramposero ¡Eh! ¡Oye! ¡Bananero! Ven aquí Te voy a dar, eh Te voy a dar, eh Que no, Maki, Maki Que no te he eliminado Que estoy tranquilito Buenísima Concentraré Porque 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 esto se me va a poner muy complicado Luego, eh ¡Hala! Me resbalo Me resbalo muchísimo Mira, mira lo que me resbalo Claro, porque tienes los pies de chuchinola Por cierto, Maki, Maki Has ido ya a ver la película de Guardiones de la Galaxia 3 ¿Qué vas, Teguendo? No he podido verla todavía ¿No me llevas? Por si no me llevas ¿Cómo voy a verla? Para eso tendrás que ganarme en el reto Vale Uy, uy, uy Casi me caigo Hola, ¿qué ha pasado? Vale, vale, vale Vamos allá Vale, Maki, Maki ¡Ey! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oye! De evolución De evolución Pumba de no, pero yo ha sido porque quería pasar por un sitio Vaya, ojos tienen mi conejo Da un poco de miedo Mira, mira Si te quedas quieto lo pasas dos veces seguidas Buenísimo Ya verás cuando empiezan a venir las pumbas Teguendo, vas a flipar ¡No, no, no, no! Mira, 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 mira ¡Ah! ¡Ah! ¡Que te vas! ¡Que te vas volandoso! Ven, pasa por aquí ¡Ay, no puedo pasar! ¡Hula! ¡Eh, eh, eh! ¡Dios mío! Maki, Maki, eso se está complicando demasiado rápido ¿Qué es esto? ¡Uy, uy, uy! Mira, mira, mira ¿Qué pasa aquí? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡He llegado! ¡Uy, que no llegas! ¡Uy, que no llegas! ¡Uy, que no llegas! ¡Toma! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Que no he llegado! ¡Que no he llegado! ¡Que no he llegado! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Me he llegado como hacía antes! ¡Sí! Maki, Maki No llegabas al nivel 100 ni a la de 3 ¿Qué está pasando? Ahora te toca a ti bajar una skin Maki, Maki ¡Vamos! Voy allá Legendaria Voy a hacer mi mejor skin legendaria Del mundo mundial Hulk El abominable Póntala ya, Maki, Maki Yo ya te estoy invitando Vamos, empate de momento La cosa está muy reñida No sabemos quién ganará Preparaos Invitando a Maki, Maki A ver qué skin se ha cogido este tío Yo creo que se ha cogido Una skin verde ¿Verde por qué? Has dicho que te has cogido a Hulk, ¿no? Sí, 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 sí A Hulk Enorre Es un Hulk Que no se ha visto nunca Enormulk El buen Enormulk Es el Hulk Muy bueno con huesitos Tenedos Hulk huesitos ¡Ah! Espectacular jugada Maki, Maki Mira qué manitas Tienes unas manitas preciosas Teniendo Unas manitas preciosas ¡Hala! ¡Uy! Ah, pensaba que salía otra cosa ¡Mira! Estamos quedando a un lado ¡Pereaos perdidos! ¡Verde contra verde! ¡Sí! ¡Ah! ¡La locura! ¡Hala! A ver, a ver dos skins Enséñamela A ver de cerca Que no la veo ¡Mira, mira, mira! ¡Hulca plaza! ¡Buenísimo! ¡Sí! ¡Toma! ¡Oso! ¡Hola! ¡Oso perdigoso! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡No me veo! ¡Es todo verde! ¡No veo nada! ¡No sé quién soy! ¡No sé dónde estoy! ¡Ah! Amuflaje extremo ¿Dónde vas, chaval? Hulk Smael que está cayendo Hulk Smael, ¿tú sabes lo que es eso? Shmulk, el buen Shmulk Toma ya, tú eres un Voldemort Mira qué nariz tienes tú, esto te cayendo Tiene nariz de Voldemort Eres un buen ratoliano, macanatas Eres un buen Voldemort Ya está, ya no me des más Que ya me la vas a liar Que no, que era para abrir la puerta, ¿eh? No te he dado a ti, en verdad He abierto la puerta, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Por qué te vas a salir una banana? Mira que aquí no es la primera que te elimino, ¿eh? Cuidado, joven Que luego lloras, luego lloras No seas ratoliano, chaval Cuidadito, que te conozco, pescado Oso Voldemortiano Eres un dojo peligroso Todo roto a la pared Toma, romper, no puedo romper más A ver, a ver, a ver Preparados, listos Pumba, a ver si llegamos A ver si llegamos a las más especiales Pequeno De momento no hemos pasado del nivel 19 Que es el récord que he hecho yo en este juego Ahora, que te caes, que te caes Uy, uy, uy A ver, a ver, a ver Ahora sí, ahora sí, ahora sí Estamos aquí, chavales Vale, ya me es el truco Ya me es el truco Maki Maki se lía Casi me caigo, ¿eh? Casi me caigo, ¿eh? Uy, uy, uy No me ha caído de vlog No me ha caído de vlog Quítate, 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 quítate Uy, 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 esto se complica, Maki Maki Mira, mira, llegamos otra vez a esta Esta hemos llegado antes ya El 16 No Y el 16 ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Por qué te caes todo? ¿Por qué me he distraído mirándote? Así no vamos a llegar al nivel 100 Ni para atrás Maki Maki ¿Qué has hecho? No Bueno, llevamos tres partidas Casi bien tiene forma matita, te quedo Estamos casi en el nivel 60, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ahora pierdo otra vida Y tengo que bajar de nivel Malita sea, no me lo creo Ahora soy épico, ¿eh? Soy épico ahora No me lo creo Eres épico, yo legendario No Maki Maki Me toma la delantera Vale, vale, vale Tú sigues con la misma skin, ¿eh, macanatas? Ah, si no me puedo cambiar, te quedo Invitación Bueno, cámbete si quieres Ya Pero métete ya Bueno, ¿qué sientes? No, no, no me he cambiado Le he cambiado el traje solo Es que el traje, Tequendo Ahora soy de Avatar, Tequendo Tenemos que llegar al nivel 100 Maki Maki Nivel 100 Es que no te entera, chaval Que te caes todo el rato Esta competición está amañada Porque voy a ganar yo Maki Maki Es que yo no sé Estas siempre salen las mismas En el nivel 20 Tenemos que pasar eso Luego ya directos al nivel 100, ¿eh, Maki Maki? Pero si yo lo paso Es que tú te quedas ahí atascado, Tequendo ¿Quién eres? ¡Hala! Con ese plumón, ¿a dónde vas? Un conejo Soy Avatar, chaval Soy el más fuerte de mi mundo Avatariano Yo no he visto Avatar Yo, claro, he visto la 1, la 2 y la 3 ¿Hay 3? Claro, Maki Maki La 3 va sobre los avatares de los volcanes La tribu del fuego No, la tribu del fuego Eso me gusta a mí Me gusta a mí Pero los Pokémon de tiempo fuego A mí, ¿eh? Sí, Maki Maki Pero para el público saldrá el año que viene Ah, ¿y tú ya lo has visto? Claro, Maki Maki Me la ha enseñado El bueno de James Cameron James Cameron Hola James Cameron Buenísimo Es el primo de Cameron Díaz Toma Sí Es el primo del cámara de mi pueblo Vamos allá Sí, que tiene una cámara muy grande El camarón El camarote de mi barco El del barco El camarote del barco de un lot Vale, Maki Maki Nivel 100, ¿eh? Nivel 100 Voy a ir en barco A ver, en el total acumulado ¿Cuántos niveles llevamos? Pues llevamos 19 17 y 17 Tequendo Hola, esos son casi 60, Maki Maki ¡Casi 60! Hola Son 53 No, hombre, no 56 ¿No? 17, 17 y 19 No, 17 y 17 Falta 6 6, 1, 7 Son 53, Tequendo 5, 6, 6 Lo que yo he dicho Vale, cuidado No, no, no Si eres tú el que te caes Yo no me caigo en ninguna vez Esta es muy difícil, ¿eh? Maki Maki Es muy difícil Uy, menos me ha caído el agujero Bueno, yo no voy a entrar, ¿eh? No me caben las plumas Tequendo No me caben las plumas Madre mía, Maki Maki Estoy demasiado nervioso en este juego Ay, 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 que estoy No, que no puedo pasar 15, 15, 15, 15 16, 16, 16, 16 Vale, 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 vale Al 17 llegamos, chavales Al 17 llegamos Vale, hay que pasar al 20, Maki Maki Hay que pasar al 20 18, 18 No, no, no Ahora llegan los peligrosos estos No, no, no Que si no te funciona el truco Te quedas a quebrascado No, no, no Sí Me decías que eras un experto en el truco Ale, a bajar un anuel Sí Maki Maki Pierde otra vida Pierde otro nivel Y tiene que cambiar de skin Maki Maki Estás llegando ya a la skin de nube No, si estoy en épico yo, ¿no? Épico Ahora tú con épico Vale, Maki Maki Ponte la skin de épico Mientras voy a asciender al nuevo grupo Preparados Corre, ya está Sí, épico también Dale, y ya Ah, vale, vale, vale Estoy bien, estoy bien Dame la invitación Dame la invitación Maki Maki invitado Vamos allá, chicos Estamos ahora mismo empatados, ¿eh? Estamos en el mismo Estoy un poco triste, Tequendo Por eso, mi skin que viene ahora Es un poco tristosa Pero Maki Maki Tenemos que llevar al nivel 100 Al nivel 100 No va a llegar Tequendo Ni el campeón del mundo De Stamble Guys Ni Perry Wilkinson Nadie, Tequendo Nadie Ni nadie Ni tú Ni yo Ni Lilo, Lilo, Lilo Ni tú Ni yo Ni Lilo, Lilo He hecho una canción Hace un momento, ¿eh? La he improvisado, ¿eh? Mira, ni tú Ni yo Ni Lilo, 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 Lilo Soy músico, Tequendo Hola Soy un músico buenísimo Buenísimo El niño Gris El niño Gris El niño Grisón Grisón, Tequendo El niño Grisón Maki Maki Eres el noob Ahora sí que has cogido una skin Que se corresponde con tus cualidades Eso es lo que hay que buscar siempre, Tequendo Estar de acuerdo a tus cualidades A tu efectividad Y a tu forma de ser Toma Tú eres un conejo saltanín con los ojos saltones y la boca abierta como el Joker Ese eres tú Soy un conejo locuelillo Un conejo blanco Tienen que jugar a los conejos locos, ¿eh? Hay nuevos mapas Toma Oh, tenemos que jugar a los crazy conejos Buenísima Crazy rabbit Crazy rabbit Crazy rabbit La, 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 la Cuidado ¿Quién ha tirado esa banana? ¿Quién ha tirado esa banana? Yo no he sido Pues si yo no he sido tú ¿Quién ha sido? ¿Habré sido yo? Ah, puede ser, ¿eh? Puede ser que haya sido yo Me ha chocado esto Cuidado con la banana, Tequendo Cuidado con la banana, Tequendo Cuidado con la banana, Tequendo Maki, Maki Tenemos que llegar a la leolada a 100 Que no te estás enterando, ¿eh? Ha caído Estás enbananado, ¿eh? Estás enbananado Me he desmochado con la banana A ver más Quiero por saltar Eh, eh, eh Y por debajo Toma Un buen boquetícola Soy un agujereador justiciero, Tequendo Nadie puede agujerear tanto bien como yo ¡Opale! Un buen boqueteador Hoy me llaman el señor Decker, Tequendo Black and Decker Agujereador justiciero Hoy no, Mami Catorce, vale Madre mía Vale, Maki, Maki Hay que pasarlo, ¿eh? Un récord del mundo Oye, oye No, 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 no No pasó No pasó, no pasó ¡Maki, Maki! ¿Pero qué has hecho? He hecho el nubardo, Tequendo Iba a llegar a nivel 100 Pero no me has dejado Así que pierdes un color de skin Y ahora te vas a las comunes Estás a punto de llegar a las pocas vidas, ¿eh? Ah, no, raro Ahora va a la rara Vale, Maki, Maki Póntela ya Que te estoy invitando de nuevo Skin rara Y Maki, Maki Invitado Vale, que ya la tengo Vale, que ya la tengo Tequendo Invitadísimo Venga, venga, venga Sabes que ahora trabajo en el Kentucky Tequendo Trabajo en el Kentucky En el Kentucky Pollo rustido de Maki, Maki Que se ha unido al grupo Y vamos allá Maki, Maki Creo que te quedan solo dos vidas, ¿eh? Las verdes Y las grises Suficientes para ganar Maki, Maki Pero que no me dejas pasar del nivel 20 Así no se puede Yo voy a llegar al nivel 100 Pero si Maki, Maki no me deja Pero si Yo he llegado al 19 Y tú no has llegado nunca al 19 Te has quedado siempre del 17 ¡Qué trolero, Maki, Maki! No podrás conmigo De momento yo voy ganando Que he sido el que ha llegado Un nivel más Dos niveles más avanzados que tú Tequendo ¡Buen día! ¡Mira, pollo contra conejo! ¡La pelea de la granja! ¡El pollo nejo rustido! ¡La pelea en la granja! ¡De chicken! ¡Que me quemó! ¡Qué alivio divino! ¡Ya lo vas a empezar! Esa no valía, ¿eh? ¡Maki, Maki! ¡No te liés! ¡Claro que valía! Si eres un nube Eres un nube ¡Ves lo que hay! ¡Uy! ¡Los conejos se caen! ¡Mira, mis patitas son más chulas Que las tuyas, ¿eh? ¡Túyas está un poco raro! ¡Ay, mira, no tiras! Tiro humo ¿Por qué tú tiras agua? Yo tiro humo ¿Eres un conejo acuático o qué? ¡Cuidado, macanatas! ¡El conejo acuático! ¡De Aquatic Rabbit! ¡De Rav Aquatic! ¡Eres Aquarabit, te quedo! ¡Yo soy Aquaman! ¡Yo soy Pollo Chilindrón! ¡De Raviquatic! ¡Justiciero! Nadie le pone al pollo justiciero, te quedo ¡Uspale! ¡Es el pollo! ¡Toma! ¡Maki, Maki, ¿qué haces? ¡Estramposo! ¡Bájate de ahí! ¡No te subas! ¡Eh, que te va a regañar mamá! ¡Te quedo! ¡Que sabes que no me gusta que te subas en esos sitios tan altos ¡Que te puedes caer, hombre! ¡Maki, Maki, concentra! ¡Hay que pasar del nivel 20! ¡Hay que pasar del nivel 20! ¡Vale, vale, vale! ¡Pues súbete, súbete aquí! ¡Trabajo en equipo! ¡Ea! ¡Ea! ¡Trabajo en equipo! ¡Me quedé a dar un puño! ¡Pero qué le pasa a este conejo! ¡Este conejo trae! ¡Bájate de aquí! ¡Qué te bajes! ¡Que te bajes! ¡Que te regaña mamá! ¡Te quedo! ¡Yo lo hago por tu bien! ¿Sabes que los hermanos pequeños siempre cuidan a los hermanos mayores? ¡Nivel 11, chavales! ¡Récord del mundo! ¡No, Maki, Maki! ¡Hay que llegar al nivel 100! ¡El récord del mundo es el nivel 100! ¡Hola! ¡Nivel 100! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Que no puedo pasar! ¿Qué haces? ¡Oye, me has desviado! ¡Vale, vale, vale! ¡Este conejo trae! ¡Que te caes siempre! ¡Uop! ¡Uop! ¡Y opale! ¡Vamos allá! ¡No, no me ha salido! ¡No, no, no! ¡Maki, Maki! ¡Es el que me ha enseñado el truco! ¡Y el que no para de eliminarse! ¡Maki, Maki! ¿Ahora a qué color te vas? ¡Fulte, que no! ¡Al raro! ¡Solo le quedan dos vidas a Maki, Maki! ¡No, no, no, no! ¡Me quedas solo! ¡Me quedas solo! ¡Ah, no! ¡El verde, el verde, el verde y el blanco! ¡Venga, Maki, Maki! ¡Póntelo ya, verde y blanco! ¡Estás en las últimas, eh, Maki, Maki! ¡Me voy a poner un traje de tequendo! ¡Vale, ya! ¡Ahora lo tengo! ¡Ahora sí! ¡Soy un tequendo! ¡Ponte, ponte! ¡Ponte, que soy un tequendo! ¡Y listo! ¡Estamos dentro! ¡Disfrazado de tequendo! ¡Maki, Maki! ¡Está liando unas tracas buenísimas! ¡Oye, pero no sé por qué no me sale el truco! ¡Si el truco es buenísimo, lo inventé yo! ¡Espectaculares tracas, Maka, Maka's! ¡Buenísimo! ¡Las Maki Traquis! ¡Maki Trucus! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Buenísimo, Macanatas! ¡Vale, nivel 20 es el objetivo, eh! ¡Si no llegas al nivel 20, estás eliminado ya de una! ¡Uh, mira, 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 mira! ¡Soy tequendo! ¡Hola, soy el payasete tequendo! ¡Hola, hola, venidos! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola, niños! ¡Hoy tequendo! ¡Maki, Maki, ahora en serio! ¿En tu vida alguna vez has pasado el nivel 20? ¡Claro, tequendo! ¿Y por qué aquí no pasas? ¡Eh, unas que ponen unas bombas que flipas, tequendo! Ponen bombas, hay pinchos que meter, son niveles más difíciles del mundo, tequendo! ¿Y por qué no llegamos nunca, Maki, Maki? ¡Vale, ya, no! ¡No paras de eliminarte! ¡Por qué tú te eliminas todo el rato, tequendo! ¡Pero si yo llevo horas sin eliminarme, eres tú el eliminicola! ¿Qué dices? ¡Hombre, para que me tiras al suelo, que llevo pies de payasos que son muy grandes y no me tiras al suelo, hombre! ¡Toma! ¡Ay! ¡Es que estamos malas veces haciendo el cornúpedo! ¡Y entonces no nos concentramos! ¡Vamos, concéntrate, Maki, Maki! ¡Hay que pasar de nivel 20! ¿Estás listo? ¡Vale, me voy a pasar aquí sin truco! ¡Oh! Me hacía la mano, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Hombre! ¡Me caen para abajo, eh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No me lo paso, no me lo paso! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me imagina que si te estoy viendo! ¡Ah! Pensaba que era un payaso invisible... ¡No, no, no, no! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Giro vuelta! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Pero cuántos de estos van a venirnos hoy! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Oh, no! ¡Que tú no quieras tan rápido, eh! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Casi me choca eso! ¡Casi me choca! ¡Cuidado! ¡Vienen las difíciles ya, eh! ¡Vienen las difíciles! ¡Que me caigo por el otro lado! ¡Cuidado! ¿Te pasa que te ha dado un telelito tremendo o qué? ¡Maki, Maki! Concentración, nivel 14. ¡Va, hay que pasar el 20, eh! ¡Toma! ¡Pasada por debajo! ¡Pasada maestra! ¡14, 15! ¡15, 15, 15! ¡Récord del mundo para tequendo! ¡Nunca ha pasado del 15! ¡Más malo que un chagato! ¡No, Maki, Maki! ¡Hay que pasar el 20, va! ¡Oye! ¡Ey! ¿Para qué me das? ¡Desmayo múltiple! ¡Desmayo nivel 17! ¡17! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No me hago el block! ¡No me hago el block! ¡Eh! ¡Wople! ¡Dive 18! ¡A punto de nuestro récord del mundo mundial, tequendo! ¡Vamos allá! ¡Por aquí, por aquí! ¡Y por aquí! ¡Vame, yo la tengo! ¡19! ¡Vale, no! ¡Estamos en la 19! ¡Ah, sí, sí! ¡19! ¡20! ¡Vale, Maki, Maki! ¡Nunca has llegado tan lejos, chaval! ¡Estás flipando! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ven por aquí, ven aquí! ¡Sin trucos, sin trucos, tequendo! ¡Sin trucos, sin trucos! ¡Aaaaaaah! ¡Y 21 para mí! ¡Verde es una skin! ¡Maldita limaña! ¡Tengo que bajar de nivel, chicos! ¡Y no puedo eliminarle! ¿En cuál estaba yo? ¡En el épico! ¡Ahora bajo al raro! ¡No! ¡Azul, azul, azul! ¡Ya estoy a un nivel de ti, tequendo! ¡A un nivel de ti! ¡Buenísima! ¡Maki, Maki! ¡Quién ríe último, ríe mejor! ¡Ya estoy listo! ¡Invitado! ¡Vamos allá! ¡Métete! ¡Porque empieza la fiesta loca! ¡Últimas rondas, Maki, Maki! ¡Solo puedes quedar uno, eh! ¡En el Block Dash infinito solo puede quedar uno! ¡Aún igual! ¡Pero por qué te cambias de skin, ratilla! ¡Que no me he cambiado! ¡Que es que me ha dado frío, tequendo! ¡Me he metido que he cambiado de traje! ¡Maki, Maki! ¡No puedo cambiar, eh! ¡No seas cuentista! ¡Estoy en las verdes, tequendo! ¡Estoy en las verdes! ¡Ah! ¡Eres un cuenticoliano! ¡Ahora mira el león ahí arriba ha subido! ¡Hola! ¡Eh! ¡Pero tú quién eres ahora! ¡Ahora es el pollo! ¡El pollo había sido yo! ¡No vale repetir skin! ¡El pollo, Berloyo! ¡No vale repetir skin! ¡Pollo chirimloyo! Mira, mira, yo tengo un frío. Mira cómo tengo la cara azul, tequendo. ¡Mírame la cara! ¡Mírame la cara! ¡Sí! Toma, así entras en calor, con un puño. ¡Estoy azuloso perdido, eh! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡A entrar en calor! ¡Oye, oye! ¡Pollo tramposo yo! ¡Ven aquí! ¡Y tiene que... ¡El pollo! ¡Eh! ¡El pollito! ¡A entrar en calor, chaval! ¡Toma! ¡Pollo frito acabo de hacer, chavales! ¡Acabo de hacer pollo frito! ¡Al estilo clásico! ¡Pollo frito! ¿Cómo quieres hacer pollo frito clásico o crujiente, tequendo? Pues te lo voy a dar crujiente. ¡Toma, que te crujo! ¡Arra, tuncito! ¡Hola! Tengo un puño de fuego, tequendo. Mira que soy helado, eh. Y tengo un puño de fuego. ¡Oh, mamá! ¡Paso por allá! ¡Buah, me los paso todas! ¡Tengo que no voy por el récord y a nivel 7! ¡Hola! No has llegado tú tan lejos en tu vida. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que no paso! ¡Que no paso! ¡Que no puedo entrar! ¡Hola! ¡Que no podía entrar! ¡No sé qué pasaba! ¡Ey! ¡Oy! ¡Casi me choco, eh! Mira que estos me daban miedo antes, eh. Ahora me los paso casi siempre, eh. ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Ya! Maki, Maki, me tiemblan ya los dedos, eh. Tanta oleada, no puedo más. Oleada, tequendo. Esto es mejor que hacer. ¡Win, chur, fling, fling, fling! Estoy muy nervioso, no, Maki. ¡No puedo más! No tengo que estar nervioso, tequendo, porque si no, lo vas a apagar con un susto. Ven aquí. Antes me he eliminado y una como esa, eh. ¡Coleada 14, tequendo! ¡Vamos a recordar el mundo! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! Casi he pasado lo de antes, eh. Se te rompen dos y te quedas ahí. Mira, oye, porque me has hecho esa patada ahí. Esa patada ahí, gratuita. Toma. ¡Oye! Cuidado que te quemas con el láser, eh. Me hagas el chulete, eh. Mira. ¡Ala! Toma, he saltado. ¡16! ¡17! Tequendo 17. ¡Pum, vale! Toma, te he abierto el camino. ¡Uf! ¡18! ¿A qué hemos llegado antes, a cuál? ¡21! ¡A 21! ¡Uf! ¡21! ¡Yo no soy más chulo que ninguno! ¡Opa! ¡19! ¡Si me tocas, no se mueve! Voy aquí, voy aquí. ¿Pero por qué pasas por ahí? ¡Pasa por aquí! ¡Porque es más difícil! ¡20! ¡Pasa por debajo! ¡Pasa por debajo! ¡Magimaki, ya me están haciendo trampas! ¡21! ¡21! ¡Tequendo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No, no, 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 no! ¡Que no me da tiempo, que no me da tiempo, que no me da tiempo! ¡Vale, vale, vale! ¡Pasa, le pasa, le pasa, le pasa, le pasa, le pasa, le pasa! ¡No, no, no, no! ¡No llego, no llego! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡22! ¡Tengo récord mundial! ¡Y a Magimaki le queda una vida! ¡No! ¡Una vida solo! ¡Makimaki, yo tengo récord más que tú, eh! ¡Me he acercado más al nivel 100 que tú! ¡Makimaki, no! ¡En la gris tienes que pillarte, ya sabes cuál! ¡El noob! ¡No, quiero el ladrón suelo! ¡Eres un traidor! ¡Eres un niño malo! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Soy el niño malo! ¡Soy el nubardo! ¡Makimaki solo le queda una vida! ¡Si pierde, lo pierde todo! ¡Y me tendrá que pagar todos los pavos con el código Tequendo en la tienda! ¡Comenta si tú también utilizas código Tequendo en la tienda de Fornite! ¡Que hoy sale, hoy sale o ya ha salido la nueva skin de Spiderman! ¡Miles Morales, Makimaki! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Miles Morales y también Spiderman del año 2066! ¡Buenísimo! ¡Es de 2066! ¡Ese no ha nacido aún Tequendo! ¡¿Qué me estás contando?! ¡Es del futuro! ¡Del multiverso! ¡El multiverso de la locura! ¡Vale, vale, vale! ¡El pollo contra el niño! ¡El niño contra el pollo! ¡El pollo merloyo! ¡El pollito, niñito! ¡Pipidito, pipidito! ¡El pollo pipidito! ¡El pollito merloyito! ¡Vamos por aquí! ¡Tiqui, tiqui, taca, taca! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Hala, mira! ¡Me da un teclado, mire! ¡Me rompe el teclado! ¿Lo oyes mucho? ¡Sí! ¡Ya he huido ahora! ¡Porque te has puesto nervioso, creo! ¡Ahora lo veo! ¡Ah! ¡Maki, maki! ¡No te quedas más vidas, eh! ¡Estás en la última! ¡Estoy en las últimas! ¡Estoy en las últimas! ¡No pasa nada! ¡Lo importante es participar! ¡Como decía aquel profesor que tenías tú! ¡Como decía Willy Wonka! ¡Willy Wonka! ¡Lo importante es el chocolate! ¡Sí! ¡Willy Wonka! ¡Willy Wonka! ¡El chocolateo! ¡El chocolateo! ¡El chocolateo! ¡El chocolateo! ¡El olero, elero, elero! ¡El olero, elero, elero! ¡Anda más! ¡Hasta caído, eh! ¡Hasta caído, eh! ¡Te pensabas que eras el chulito pollito que no te iba a atacar, ¿eh? ¡Oh! ¡Pollo caído! ¡Pollo caído! ¡Aquí, te queda una vida! ¡Atención! ¡Necesitamos apoyo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué va a pasar este infierno de las torres mágicas estas! ¡Madre mía! Y no hemos llegado todavía a las de las bombas, ¿eh? O sea, flipas. Pero las de las bombas yo nunca las he visto. Pues tienes que verlas. ¡Estoy guapísimas! ¡Ay, que me parece que hay un pollo que no se lo pasa! ¡No, no, no, no! ¡Hay un niño que no se lo pasa! ¡Me he caído yo por mirarte a ti! ¡Maki, Maki! Última ronda doble o nada doble o nada Maki, Maki última ronda y los dos vamos a ir con el niño noob. ¡A la nubación! ¡El noob niño! ¡Mira, mira, mira! Pero es que Maki, Maki ¿qué has liado? Maki, Maki ¿qué has liado? La he liado parda En la última has hecho tu peor actuación Maki, Maki eso está lamentable Pues mira que estaba arriba ya estaba para subirme pero me he caído porque me estaba mirando a ti a ver cómo te caías y me he caído yo Última ronda si gana Maki nada si gano yo doble de pavos así que chicos última ronda no olvides dejar un like y comentar cuál queréis que sea el próximo reto en StumbleGuys pero ahora abrochaos los cinturones porque se vienen curvas explosiones pinchos y saltos locos y camiones explosiones pinchos y camiones un pincho camión si tuviera un pincho camión aquí te quedo no pasaba es una ronda mira, mira, mira pero no ese no es ese es transparentoso te has puesto transparentoso claro Maki, Maki porque aquí mando yo porque tú te has eliminado yo realmente no estoy en las skins de abajo estoy en las skins de arriba oye te has puesto una cosa en los pies es que me distrae mucho he puesto cojitos claro por eso me lo he puesto Tequendo para despistarte no me gusta me la has quitado me la has quitado me la has quitado toma paso por aquí paso por aquí paso por allá Tequendo no sabe jugar le dijo ganar para que no llore ven aquí ratita traviesa mira, mira rojo le haces Tequendo este es tu récord del mundo compórtate bien Maki, Maki compórtate bien mira que gafas más facheras llevo llevo guantes blancos también eres un ladroncito no sé por qué llevo guantes blancos la verdad tú lo sabes para que se te vean las manos Tequendo si no no se te veían ni las manos parecía que eres una camiseta andante exacto eres una camiseta andadora andandesa hoy se te veía hoy se te veía chaval toma agujero por aquí agujero por allá va venga vamos a pasar de nivel Maki Maki prepárate que no me pasa que no pasa que no me sale el truco no 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 me lo llevo todo Maki Maki he llegado al nivel más alto no hemos conseguido llegar al nivel 100 es una locura practicaremos mal si llegamos a 3000 likes haremos una revancha págame todo código Tequendo comentad vuestro nivel